Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y todas las intervinientes por el tono de las intervenciones y por lo constructivo de las mismas. Si empezar hablando de la importancia del sector de la construcción, hablaba la portavoz de Ciudadanos de la importancia que tenía el sector de la construcción, de la importancia que tenía el sector de la rehabilitación como elemento tractor de la economía. Y es verdad, es cierto que la crisis del año 2008 a 2013, la construcción sufrió duramente la crisis por ser una crisis endógena al sector. Es cierto también que durante todo este tiempo el sector ha hecho un esfuerzo bastante importante con el liberar el stock de viviendas que tenía, el mejorar sus balances económicos, el ganar también un equilibrio en las cuentas que en aquel momento no tenían, o también poder acceder a mayores cuotas de liquidez. También es cierto que esta crisis no es una crisis endógena al sector, sino que es exógena al sector, aunque el sector es cierto que se ha visto también afectado. Pero en menor medida que otros sectores. Y es verdad que el sector de la construcción, el sector de la edificación, debido a ese saneamiento previo que tenía, y si hablan ustedes con el sector, independientemente de que haya podido haber datos, en algunos meses, como se comentaba, en el mes de abril, o algunos otros meses, en aquel momento era muy difícil ir a las notarías a poder hacer firmas de escrituras, pero si hablan con ellos, seguramente, y nosotros tenemos un contacto permanente, es cierto que están sufriendo la crisis, como todos los sectores, claro que sí, pero en menor medida que otros sectores. Y están en una predisposición, con ese mayor, permítanme la expresión, músculo financiero, para poder afrontar retos y convertirse en elementos tractores que posibiliten la generación de actividad económica, el recuperar parte del empleo que están perdiendo otros sectores, vea el sector del turismo, el sector de la restauración, que seguramente tienen más dificultades, y a la vez, con medidas normativas, el poder garantizar el derecho a la vivienda. Y es por eso que, en el plan de resiliencia de la Unión Europea, sí que se está tomando como una referencia fundamental la política de rehabilitación, la política de regeneración urbana, y la política que tiene que ver con la mejora de la vivienda de los españoles. A eso unimos, además, que, como les he comentado, el Plan Nacional de Energía y Clima ya apuntó, en su momento, la necesidad que había de mejorar esas viviendas principales existentes en España. Y esa mejora de esas viviendas, tanto en habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética. ¿Qué significa esto? Que si en estos momentos, en el año 2019, se rehabilitaron 31.000 viviendas, solamente 31.000 viviendas, una cantidad que es muy mejorable, es cierto. Al año, si tenemos en cuenta la previsión que existe de posibles potenciales viviendas a rehabilitar, puede ser un sector que puede generar una actividad estructural a lo largo de los próximos años, generando dinamismo económico y no propiciando burbujas inmobiliarias como las que se generaron en otros momentos. Es por eso que estamos en fase de elaboración de esas propuestas, pero sí decirles que tiene que ser uno de esos elementos tractores. Además, se está hablando permanentemente con el sector, con los colegios profesionales, con el sector de la construcción, con el sector de la vivienda, con entidades, asociaciones, para intentar fraguar una propuesta que sea una propuesta debatida, consensuada y en la que se identifiquen todos porque es cierto que puede ser un elemento de muchísima referencia. Y es verdad que el tiempo apremia, pero sí es cierto, algo que comentaba, que para el futuro, a medio plazo, no solamente tendremos que pensar en estas propuestas inmediatas que vienen a través de los fondos europeos o de los propios recursos del Estado, sino que seguramente tendremos que profundizar en ver qué aspectos normativos podemos mejorar, qué aspectos fiscales se pudieran mejorar, para poder darle un empujón a la rehabilitación y a la construcción, en este caso, de viviendas. Sí decir que se ha comentado, y yo lo he dicho en mi exposición, y se ha comentado por varios intervinientes, tanto la portavoz de Ciudadanos, como la portavoz de Vox, como también la del Partido Popular, que el parque público de viviendas es un parque público de viviendas pequeño en comparación con otros parques públicos de viviendas, y que debemos hacer un esfuerzo mayor en el parque público de viviendas. Pero sí es cierto que este Gobierno, desde el año 2018 hasta ahora, está intensificando las acciones, está intensificando los recursos y está intentando invertir una acción que no ha sido precisamente potenciadora de la vivienda pública en alquiler o de la generación de esos parques públicos de vivienda. Y ya no voy a hablar de algunos ámbitos territoriales en donde se vendían las viviendas públicas, porque se vendían las viviendas públicas y ha sido un elemento fundamental a la hora de que desaparecieran muchas viviendas públicas, porque se han vendido viviendas públicas, lo cual dice muy poco de la apuesta de algunos a la hora del fomento de esa vivienda pública. Pero si hablamos de ese fomento de vivienda pública, les quiero dar algún dato. Miren, este dato es un dato oficial del Ministerio. El presupuesto consignado en los planes estatales de vivienda, si ven el plan estatal del año 2009 al 2012, el Estado dedicaba 4.762 millones de euros en el plan estatal. Esto es lo que tenía el plan estatal 2009-2012. En el plan estatal del año 2013 a 2016, el presupuesto bajó a 2.600 millones. Es decir, se redujo casi el 50%. Pero si vamos al plan estatal 2018-2021, y recuerden que seguimos teniendo el presupuesto, porque no hemos podido, lamentablemente, aprobar un presupuesto nuevo, está el plan estatal en 1.871 millones. Es decir, que del año 2009, el presupuesto, el plan estatal que se aprobó en el año 2009, recuerden los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, el plan estatal era 4.762 millones. Actualmente es 1.871 con el último plan que se diseñó con los recursos del presupuesto del exministro Montoro, que es el plan que tenemos y que estamos y que hemos heredado. Entonces, podemos ser críticos con la política de viviendas del actual gobierno, pero yo lo que sí que pido es que sean autocríticos con las políticas de vivienda que se han hecho en otros momentos y que no han facilitado, pero de ninguna manera, la política de vivienda de este país y, sobre todo, la política de vivienda, de promoción pública de vivienda, ya sea porque no se invertía en vivienda o porque se vendían las viviendas públicas a fondos de inversión. Partiendo de esta realidad, yo lo que intento, o lo que me parece que es mejor, es ser positivo. A la hora de ver las potencialidades que tiene la política de rehabilitación, yo prefiero decir, vamos a hacer política de rehabilitación y de regeneración urbana y no de liberalización del suelo para generar procesos especulativos que posiblemente podrían conducirnos a una nueva burbuja inmobiliaria. Prefiero decir, voy a invertir más dinero, como lo que se está trabajando en estos momentos, con el plan de fomento de los fondos europeos, que reducir sistemáticamente los presupuestos en vivienda. Yo prefiero hablar de que, cuando hay una crisis como la crisis que se produjo en el año 2008-2013, algunos los vivimos muy de cerca, pues hubo desahucios y lanzamientos masivos y faltas de ayudas, o decir, pues en estos meses seguramente, ahora hablaré de las cuantías, seguramente las cuantías podrían haber sido más si hubiéramos tenido recursos infinitos, pero se han producido suspensión de lanzamientos, prórroga extraordinaria de los contratos, moratoria de la deuda rentaticia, reducción del 50% de la cuota, moratoria del pago de las rentas hasta cuatro meses, modificaciones y actuaciones del plan estatal de vivienda, se han trasladado 446 millones directamente a las comunidades autónomas, se han creado programas para la lucha contra la violencia de género, mujeres que se han quedado sin vivienda, o personas que no tienen hogar, o que tienen una vulnerabilidad acentuada por el COVID-19, o se está incentivando el parque público de viviendas en alquiler. Son dos formas de entender la situación, o no se hace nada y se deja que el mercado lo regule todo, y cuando el mercado lo regula todo, seguramente que los que más sufren esa situación son los que menos recursos tienen, o desde el Estado se toman medidas como las que se han tomado en tiempo récord para actuar muy directamente ante la vulnerabilidad económica derivada del COVID-19 y de las situaciones que se estaban viviendo. Nosotros, desde el Gobierno, hemos trabajado en esa línea, y lo hemos hecho además, y enlazo con algunas otras, lo hablaba el diputado Ferranbel, siendo muy respetuosos con el marco competencial de las comunidades autónomas, y les dijimos a las comunidades autónomas, vamos a liberar todos los recursos, vamos a agregar 100 millones, no vamos a condicionar las ayudas, no vamos a condicionar a que podáis utilizar ese dinero en el COVID-19 y hacerlo. Sí quiero que entiendan también que dentro de ese marco de respeto a las competencias de las comunidades autónomas son las competentes en materia de vivienda, y el Estado lo que hace con sus recursos, lo que hace con el plan estatal y con las políticas que implementa, primero ser respetuoso con ese marco competencial, y luego ayudar a las comunidades autónomas a que lo puedan implementar, pero es verdad que muchas acciones que se están llevando a cabo se complementan con las acciones del Gobierno, pero no puede ser que solamente acciones del Gobierno sean las que hagan la política de vivienda en algunos territorios, tiene que ser un complemento, no tiene que ser una sustitución en las políticas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de España. La evolución de la vivienda social a lo largo de estos años no ha sido buena, ¿por qué? Pero no porque lo característico de nuestra capacidad de acción en materia de vivienda no es que desde las administraciones no se haya actuado, se ha actuado, lo que ocurre es que la mayor parte de la actuación ha sido viviendas de protección pública o impulso de viviendas de protección pública en régimen de compraventa, eso ha conllevado, aparte de algunos supuestos como los que he comentado de venta del patrimonio de vivienda pública, pero eso ha conllevado que se haya hecho un gran esfuerzo porque era la política general que se ha venido llevando a lo largo de muchísimos años en España. Ha llegado este momento y es cierto que el parque de viviendas que existe actualmente son 290.000, que el parque que impulsa el Estado son, en este caso, 20.000, 21.000 viviendas. También es verdad que las comunidades autónomas son las competentes, el Estado no lo es, son las competentes y me consta que la mayor parte de las comunidades autónomas están trabajando en la generación y fortalecimiento de parques públicos de vivienda porque saben que ese fortalecimiento de parques públicos de vivienda es lo que va a hacer posible, como antes comentaba, que aumente la oferta de vivienda y que se rebajen los precios en aquellas áreas más tensionadas, en estos momentos los precios que antes comentaban en materia de alquiler. Se hablaba también de la posibilidad de limitar los precios del alquiler. Se ha hablado en diferentes momentos, unas veces de manera más constructiva y otras veces de manera más crítica, pero se ha hablado en diferentes momentos por diferentes portavoces de los diferentes grupos. Miren, el Partido Socialista tiene un acuerdo con Unidas Podemos, un acuerdo de gobierno, y siempre va a ser respetuoso con los acuerdos de gobierno, lo que se ha venido manifestando sobre la base de ese respeto. Es decir, tenemos una circunstancia que en estos momentos es muy distorsionante, como es la crisis del COVID-19. En estos momentos queremos actuar con rigor. Hemos aprobado el sistema de índices de precios de referencia. Hemos hecho un estudio de vivienda social. Queremos impulsar la ley de vivienda como derecho a una vivienda digna a un precio asequible. Y lo que nosotros estamos diciendo, tenemos que conocer cuál es la realidad antes de tomar decisiones, porque la realidad ahora está cambiante. ¿Cumpliendo los acuerdos? Por supuesto que sí. Y lo que estamos planteando, decimos, oye, tenemos una ley de vivienda, discutamos en el debate, está ahora en debate público, en consulta pública previa, termina el día 15 de noviembre, y hemos dicho, vamos a hacer grupos de trabajo, va a ser una ley que pretendo que sea debatida, consensuada, acordada, y ahí podremos tratar y podemos ver. Pero sí lo que entendemos es que tenemos que conocer la realidad. Y con ese rigor que estaba hablando antes, vamos a conocer la realidad antes de tomar ninguna decisión sin conocimiento previo de lo que está pasando en materia de alquileres. es porque se han producido muchos acuerdos entre propietarios, arrendadores y arrendatarios, porque muchos acuerdos se han conllevado en la reducción de la modificación del precio del alquiler, porque se han incorporado muchísimas viviendas turísticas en el mercado general del alquiler, y decimos, vamos a conocer esa realidad, porque ahora, conociendo esa realidad, podremos saber cómo está el mercado del precio del alquiler, dónde están las gastes, esas nada se las existen y a partir de ahí tendremos que sentarnos y ver qué decisiones se toman al respecto para intentar corregir lo que pueda ser corregido. Es decir, por otra parte, que cuando se hablaba de que el plan 20.000 puede ser un plan escaso, se ha comentado por algunos intervenientes, bueno, el plan 20, dense cuenta que en estos momentos hay 290.000 viviendas sociales de alquiler en España, estamos hablando de más de 21.000 viviendas, estas 21.000 viviendas, creo que se están haciendo bien las cosas y van a buen ritmo, a pesar de lo que se quiera hablar, van a buen ritmo los acuerdos que hay en Málaga, las viviendas que se puedan desarrollar en Sevilla, las que se puedan estar impulsando en Madrid o las que se puedan estar haciendo en Baleares o las que se pueden estar impulsando con otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona en Cataluña o en coordinación con las administraciones actuantes. Sí que es cierto que el desarrollo de viviendas no es sencillo, no es de hoy para mañana. Si ustedes conocen la materia urbanística, lamentablemente lleva, es un procedimiento bastante garantista, es un procedimiento que conlleva muchísimos actores que implementan mucho acciones sobre el planeamiento y que necesita de un procedimiento determinado máxime cuando actúa la Administración General del Estado y no tiene la competencia en materia de vivienda. Lo que sí que tengo claro y eso enlazo con algunas cosas que se han preguntado es que la colaboración pública y privada es fundamental. Nosotros hemos aprobado una normativa que puede ser una normativa de referencia también para muchos administraciones, ya sean autonómicas, ya sean locales, que es el derecho de superficie y se reguló a través de un real decreto ley en donde se fundamenta sobre esa base, sobre la base de la colaboración público-privada, porque los recursos del Estado y de las administraciones públicas en general son limitados, no tienen capacidad suficiente para afrontar toda la problemática y toda la necesidad de viviendas existentes si no es en esa colaboración público-privada. Y la articulación de ese plan 20.000 está estructurada principalmente sobre esa base y sobre esa base como digo hemos estado trabajando y estamos trabajando de manera firme y de manera convencida a la hora de poder trabajar. Hablaban también de la gobernanza y los ayuntamientos. Nosotros hemos potenciado mucho la gobernanza con las comunidades autónomas porque si algo ha funcionado en materia de vivienda tanto en esta época como en la época de gobierno del Partido Popular era la conferencia sectorial y esa conferencia sectorial siempre ha sido un mecanismo y las conferencias multilaterales también, las reuniones multilaterales con las comunidades autónomas siempre han sido un mecanismo de colaboración permanente y constante con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Qué nos faltaba? El fortalecer también esas gobernanzas con los ayuntamientos. Los ayuntamientos necesitaban tener una intercomunicación en esta materia muy constante y muy permanente y nosotros lo que hemos establecido es que vamos a ayudarles a implementar la agenda urbana. Por supuesto, siendo escrupuloso y respetuoso y también coparticipando con las comunidades autónomas a la hora de poder implementar sus proyectos porque no se pueden hacer de otra manera. Si un municipio del área metropolitana de Barcelona seguramente que no podrá tener una agenda urbana lógica y razonable si no se coordina con el resto de los municipios del área metropolitana con la ciudad de Barcelona o con la Generalitat de Cataluña. Es imposible y entonces somos conscientes de esa realidad. Pongo ese ejemplo como puedo poner otro en cualquier territorio. Lo que sí que hemos sabido que muchos ayuntamientos necesitan de la ayuda la colaboración el impulso el seguimiento por parte del Estado porque su estructura quizás es más pequeña y necesitan de esa acción conjunta y porque también desde el Estado pues necesita esa colaboración para conseguir un objetivo que yo creo que no se consiguió en los anteriores objetivos de desarrollo recuerdan los objetivos que se denominaban del milenio esos objetivos que son previos a los ODS a los objetivos de desarrollo sostenible y en muchos foros siempre se criticó que tuvieron un defecto un defecto y era que no se implementaron localizadamente es decir que no se hizo partícipe muy directamente a los ayuntamientos para que los ciudadanos entendieran de lo bueno que eran esos objetivos y cómo se implementaban yo creo que el municipalismo español sabe eso ya sea de un signo político o de otro se está trabajando ordentemente y el Estado lo único que ha dicho vamos a ayudar a implementar esa agenda urbana española vamos a colaborar con los ayuntamientos pero por supuesto colaborando también con las comunidades autónomas y con el trabajo que ellas vienen realizando me comentaban sobre las normas aprobadas en el Parlamento de Cataluña miren nosotros actuamos con muchísimo rigor siempre expensas de los informes jurídicos que se puedan emitir por los órganos del Estado saben que en las normativas cuando se produce de cualquier comunidad autónoma y cuando puede haber dudas de la constitucionalidad de preceptos se emiten informes por diferentes ministerios esos informes por los diferentes ministerios luego conllevan que si se nota o se detecta problemas de inconstitucionalidad se habla con la comunidad autónoma para intentar corregir esa situación y a partir de ahí pues se actúa en consecuencia en estos momentos todavía no están emitidos esos informes la normativa la normativa es muy reciente y espero a ser riguroso a los informes que se emitan y a partir de ahí pues desde el Estado se actuará según el procedimiento establecido que es el que yo comentaba hablaba de los 100 millones el portavoz de Esquerra Republicana hablaba de los 100 millones y si eran suficientes los 100 millones o no yo vuelvo a reiterar el Estado ha hecho tres cosas fundamentales la primera de ellas es librar los 346 millones del año 2020 agregar 100 millones no condicionarlos a ningún programa podrían haberlo dedicado a la emergencia y a lo que hubieran considerado pero no solamente eso adquirió otro compromiso es que los más de 350 millones del año 2021 también enviarlos rápidamente una vez que se aprobara el presupuesto vamos a hacer eso pero sí que tienen que entender que la política en materia de vivienda las competencias en materia de vivienda las diferencias generales con las cuales se dotan son de las comunidades autónomas y hemos intentado no solamente hacer posible esa ayuda económica sino que con todo el resto de medidas que se han ido implementando como les había comentado hace un momento pues colaborar con ellas a poder hacer la política que se requiere no estamos no creo que la política que hemos llevado a cabo son parches yo bueno esto es una apreciación por supuesto libre y subjetiva de cada uno que habla no son parches son medidas que han ido muy directamente a la problemática que en cada momento se vivía se han suspendido los lanzamientos les daba antes un dato tanto en los en los problemas de lanzamientos de arrendamientos como en los hipotecarios se ha rebajado un 90% la incidencia incluso en algunos casos se ha reducido hasta el cero era fundamental la prórroga de los contratos y garantizar la estabilidad de las familias y el acceso a su vivienda también era fundamental la moratoria de la deuda arrendaticia o el establecer las medidas también era fundamental otro caso es que unas comunidades autónomas cuando han obtenido los recursos actuaron con más rapidez que otras yo recuerdo por ejemplo la comunidad autónoma de Asturias que el 17 de abril ya tenía la convocatoria en marcha puesta en la convocatoria pública otras han ido porque tienen otros ritmos y yo no voy a entrar a valorar por qué pero tienen otros ritmos y todavía están con esas convocatorias pero sí entiendo que han sido recursos que desde las comunidades autónomas algunos los han complementado porque entendían que tenían que aportar más recursos que sí que han servido de ayuda a las familias dense cuenta que tanto lo que son las ayudas del plan estatal como las moratorias existentes los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda arrendaticia como luego también el tema de la posibilidad de los microcréditos es cierto que entraron más tarde es cierto porque cuando se acordó el acordar esa cantidad de dinero con las entidades bancarias pues lleva no es fácil es un trabajo les puedo asegurar que bastante arduo no se crean que es fácil pero además cuando se alcanzó el acuerdo con las entidades bancarias pues se habían estado con la tramitación de las moratorias hipotecarias se habían estado además con el tratamiento de las ayudas a los autónomos ellas iban implementando las medidas los programas para poder funcionar pero las medidas de los microcréditos o las líneas de avales no pretendía endeudar a las familias porque ni tiene gastos ni tiene intereses y están avalados por el Estado lo que pretendían era aquellas familias que una vez que la moratoria en el pago de la deuda arrendaticia o el aplazamiento de los pagos una vez que se han podido optar a las ayudas del plan estatal o las ayudas de los diferentes programas del plan estatal si además de todo eso pues no han podido acceder a las mismas pueden acceder a las líneas de avales si la línea de avales sigue abierta y es posible que si la situación del COVID lamentablemente si se va manteniendo pues es posible que vaya a crecer en tiempo breve porque habrá más que se puedan se puedan unir no como digo no se pretendía generar un mayor problema porque como les he comentado los gastos los intereses y las comisiones corrían de parte del del Estado luego por otra parte se tomaron medidas no por parte de este ministerio en cuanto a los desahucios perdón en cuanto a las deudas la moratoria hipotecaria fue el ministerio de economía quien adoptó esas medidas y también en cuanto a los suministros me consta que el ministerio de transición ecológica y el ministerio de industria también tomaron medidas al respecto en materia de suministros con lo cual se ha intentado actuar en todas las vertientes en lo que ha podido ser una protección social muy concreta de la vulnerabilidad por la vulnerabilidad económica derivada del COVID no se me olvidaba que el diputado Ferranbel me había preguntado por el 1,5% cultural el 1,5% cultural es una convocatoria saben que durante el COVID se paralizaron todos los trámites administrativos y hubo parón luego cuando la verdad es que después de la paralización pues ha habido muchísimos trabajadores que han estado teletrabajando lo cual saben ustedes que pues que ha ralentizado y ha hecho más difícil el trabajo sobre todo cuando es como estos de revisión de proyectos el día 23 de septiembre terminó el plazo para la subsanación que si había requerido los ayuntamientos de defectos formales saben que son bienes de interés cultural algunos no lo habían acreditado no habían acreditado su propiedad el día 23 de septiembre se terminó ese plazo de subsanación hay más de 500 proyectos a valorar y la idea es que la valoración pueda estar a finales de año principios del año que viene con lo cual saldrá la resolución provisional que luego saben que puede ser recurrida por parte de los ayuntamientos para luego una vez examinado sacar la resolución la resolución definitiva la portavoz de Unidas Podemos Pilar Pilar Garrido pues hablaba de la ley de viviendas la ley de viviendas lo que pretende es cubrir un vacío que yo que se ha tenido a lo largo de estos años el Estado y si ven algunas sentencias del Tribunal Constitucional siempre que el Estado pues hablaba o comentaba o recurría o trataba algunas de las legislaciones emitidas por las comunidades autónomas siempre el Tribunal Constitucional venía a decir sí pero el Estado tiene que regular y no regula en determinadas materias la ley de derecho a la vivienda como he dicho antes pretende ser escrupulosa con el marco competencial de las comunidades autónomas y pretende ser escrupulosa también con dos aspectos fundamentales la función social de la vivienda y el derecho de propiedad tiene que ser pero no son incompatibles esos dos conceptos no son incompatibles tienen que ser compatibles porque han sido compatibles en la mayor parte de las legislaciones europeas y tenemos que hacer posible que cuando una persona está sometida a problemas de vulnerabilidad económica desde las administraciones públicas podamos tener propuestas programas legislaciones que le ayuden a tener una vivienda digna a un precio asequible y ese y ese y eso que que parece tan sencillo es muy complejo porque sí que hay muchos intereses cruzados y muchas interpretaciones de diferente ámbito pero creo que 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 es una buena propuesta la que esperemos que se pueda hacer colaborando participando tratando con los diferentes sectores pero sobre todo consensuando porque del consenso del acuerdo puede salir una ley que de verdad sea buena que sea permanente y que se mantenga en el tiempo además una ley que pueda suponer un paraguas social como bien se ha comentado y una ley que pueda abordar determinados temas que que puedan afrontar realidades muy duras que las familias que ciudadanos y ciudadanas españoles han estado viviendo a lo largo de estos años sobre todo cuando venía una gran crisis económica y nosotros que decimos que en esa ley esa ley de vivienda tiene que regular los aspectos fundamentales de la vivienda y someter como he dicho antes dentro de su texto las posibilidades que puedan incorporarse cuando hablamos del control de precios bueno vamos a hablarlo vamos a debatirlo lo que sí que es verdad que ha habido una hipertensión en diferentes territorios en diferentes zonas en los precios de alquiler que han expulsado a mucha gente del mercado y que les ha abocado a no tener vivienda bueno analicemos cuál es la situación veamos cuál es la realidad veamos qué ha pasado a través del código veamos cómo está el mercado y a partir de ahí sobre la base de ese diálogo ese debate podamos tomar decisiones si son necesarias otra cosa comentaba la portavoz de 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 Esteban Calonge es el tema de las licencias urbanísticas coincido en lo que he dicho antes que el sector de la construcción es un elemento fundamental de generación de empleo puede además recuperar a mucho de ese empleo perdido actualmente e incluso recuperar a que empleo que se fue de la construcción en otros ámbitos con lo cual hay muchos trabajadores que conocen del mercado de la construcción pero sí que es cierto que cuando hablamos de licencias urbanísticas y yo la experiencia que tengo en la legislación hay ayuntamientos que conceden licencias en tres meses y otros que tardan dos años ¿por qué es? no creo que sea sinceramente no creo que sea un problema estricto estricto senso de legislación sino que quizás hay que ayudar a los ayuntamientos a digitalizar hay que ayudar a los ayuntamientos a simplificar hay que ayudar a los ayuntamientos a tramitar expedientes hay que ayudar a los ayuntamientos en definitiva a agilizar todo el procedimiento de concesión de licencias no tanto es el cambio de la normativa porque si hay ayuntamientos que pueden hacerlo en tres meses es posible que su capacidad técnica sea un problema de capacidad técnica y no de tiempos porque imagínense que decimos oye pues las licencias tienen que conceder en un mes pues a lo mejor muchos ayuntamientos no tienen capacidad para conceder esa licencia no sé si las licencias la declaración responsable que me hacía referencia habrá que analizarlo pero estamos hablando de estructuras constructivas muy complejas estamos hablando de estructuras constructivas estamos hablando de viviendas estamos hablando de edificios y una cosa es hacer pequeñas reformas y otra cosa es hacer edificios o hacer viviendas con lo cual el hacer que sea a través de una declaración responsable yo personalmente tengo mis dudas de que eso pueda articularse así porque incluso si hablan con los colegios profesionales algunos cogen los colegios profesionales no estarían dispuestos a firmar algunos a firmar cosas tan complejas sin tener un examen previo de las mismas hemos hablado de la de la atracción económica que supone el sector y de la eficiencia energética fundamental la eficiencia energética es fundamental tan es así que hemos hecho un documento de actualización de la estrategia de eficiencia energética a largo plazo de la edificación existente que la comisión europea es la mejor valorada de la comisión europea es cierto ahora nos toca implementarla ahora tenemos una gran valoración tenemos una gran estrategia de eficiencia energética de la edificación y ahora tenemos el reto de poder de tener que implementarla bueno vamos a intentar hacerlo vamos a intentar con no solamente con buenas propuestas en esa colaboración público-privada que yo comentaba antes sino también con la posibilidad que nos dan los fondos europeos me gustaría ser un poco más preciso en los fondos pero tampoco puedo serlo porque estamos trabajando en ello y hasta que no se perfilen se definan y también el reglamento de la Unión Europea esté disponible y pormenorizado pues nos va a costar yo encantado me gustaría darles más al detalle lo que sí que tengo claro es que tiene que ir la línea de la regeneración de la rehabilitación urbana de espacios públicos y también de edificios públicos por supuesto pero sobre todo encaminado fundamentalmente en aquello que tiene más potencialidad que es la vivienda pública y comentaba también y enlazo con lo que he dicho hace un momento el tema de las viviendas protegidas año 2008 63.000 y el año 2019 5.000 pues enlazo con lo que yo decía antes en el año 2009 4.700 millones en el año 2018 1.871 millones menos 61 61% de presupuesto en materia de vivienda claro es evidente que si tienes un 61% menos de presupuesto el resultado tiene que ser el que es porque si con menos 61% de presupuesto se hubiera tenido más pues estos son los presupuestos que hemos heredado esperemos confiamos y seguramente que va a ser así que en el próximo presupuesto que aprobemos va a haber una modificación sustantiva en materia de vivienda y en materia de rehabilitación y regeneración urbana que van a evidenciar pues la modificación de perspectiva a la hora de aplicar políticas o reduccionistas o teniendo en cuenta que la vivienda es un elemento fundamental la vida de las personas tiene que estar en el eje central de la acción pública del Estado y por tanto también del Ministerio no tengo los datos pero no sé me extraña mucho que haya datos en donde digan las ayudas sociales son para extranjeros o son para españoles no sé no sé cómo aparece eso pero tanto los extranjeros como los españoles son ciudadanos y están sometidos tanto a la legislación a los deberes y las obligaciones y digo esto porque los ciudadanos extranjeros tienen todo el derecho del mundo a obtener las ayudas siempre y cuando acrediten que tienen derecho a ellas porque esto no es una cuestión de nacionalidades es una cuestión de condición social de condición de vida entonces yo cuando alguien dice no es que los extranjeros por sus condiciones de vida tienen más posibilidades de tener el COVID-19 no es que si uno vive en 40 metros es porque no tiene más obligación que vivir en 40 metros no porque quiera vivir en 40 metros yo mis padres vinieron de Extremadura hace 50 años y yo vivía en una casa con mis abuelos con mis tres hermanas yo y mis padres y tenía 50 metros les puedo asegurar que mis padres no querían vivir en 50 metros lo que pasa es que no tenían recursos para vivir en un sitio más grande cuando tuvieron recursos lo consiguieron y cambiaron pues esto es igual los extranjeros cuando se y yo que he estado en la administración municipal esto no es una cuestión de que porque además los datos luego no lo avalan que los extranjeros reciban más ayudas que los españoles es una cuestión de pobreza es una cuestión de exclusión social es una cuestión de condiciones de vida es una cuestión de que las ayudas sociales son para aquellos que más necesitan de las ayudas sociales entonces independientemente de la nacionalidad que tenga el origen de donde venga pero me extraña mucho que haya datos oficiales en donde se diga que unos son extranjeros y otros son españoles a la hora de conceder las ayudas y luego mire el una de las cuestiones fundamentales de esta este ministerio ha sido adaptarse a las exigencias a las normativas a la nueva tracción que desde Naciones Unidas se ha implementado con las agendas urbanas esta política que nosotros hemos venido asumiendo ha hecho que incluso el ministerio se llame de agenda urbana y una de las cuestiones fundamentales era generar una dirección general de agenda urbana y arquitectura teníamos lamentablemente una estructura capi disminuida por la acción que había ejercido el el anterior gobierno habíamos pasado vivienda había pasado de ser un ministerio a convertirse en una dirección general y nosotros lo que estamos haciendo es volver a recuperar la fortaleza que tuvo vivienda porque entendemos como he dicho antes que tiene que ser un elemento dinamizador y tractor y cuando se pone alguien al frente de una dirección general como esa se busca la excelencia se busca la capacidad se busca el buen hacer se busca una persona además que ha recibido galardones internacionales se busca un arquitecto de prestigio y ese arquitecto de prestigio está ahí y ese arquitecto de prestigio les puedo asegurar que está haciendo una excelente labor que tiene una cabeza privilegiada y que está haciendo un buen trabajo nadie ha preguntado a otros dirigentes a lo largo de este tiempo si eran amigos de Mariano Rajoy o si eran amigos de Aznar o si eran amigos de no sé qué sobre todo cuando se tiene una capacidad o valía como la persona de la que estamos hablando más que demostrada más que demostrada enséñenme personas que tengan un currículum mejor que ese para dirigir una dirección general como la de agenda urbana y arquitectura pero es más es una persona que no solamente está ahí sino que fue contratada en gobiernos anteriores por el Partido Popular que participó además en administraciones gobernadas por el Partido Popular como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid y con los gobiernos anteriores y cuando se le contrataba anteriormente había problemas y cuando se le contrata posteriormente no había problemas y cuando se le contrata posteriormente hay problemas bueno seamos un poco serios la persona de la que hablamos es un altísimo profesional con unas cualidades que ya quisiéramos muchos tenerlas y sobre todo está haciendo un trabajo excelente y otra cosa es que en política intentemos que valga todo yo creo que en política no debe valer todo sobre todo cuando está acreditado el mérito la capacidad y la sobrada experiencia para poder ostentar un cargo como este termino con una cosa he hablado cuando he hecho toda mi intervención de los precios he hablado de 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 la vivienda social he hablado de la diferencia de políticas entre un gobierno y en otro pero yo no les puedo aceptar una cosa ni este gobierno está para robar a los españoles ni está para robar a las familias ahorradoras no está ahí no entiendo muy bien esa expresión pero ni pretendemos robar a nadie al contrario lo que pretendemos es garantizar derechos el derecho a una vivienda digna a un precio asequible me preocupa y me ocupa mucho que haya familias que pierdan su vivienda que no tengan una solución habitacional que por motivos económicos estén en la calle eso me preocupa nosotros no pretendemos robar a nadie ni pretendemos robar la propiedad de nadie intentemos intentamos ser respetuosos garantizando los derechos no hemos hecho ninguna normativa para usurpar a nadie sus viviendas ni usurpar a nadie sus propiedades lo único que estamos diciendo tenemos una obligación moral una obligación ética y política y es garantizar a los ciudadanos una solución habitacional cuando tienen dificultades económicas para acceder a una vivienda digna a un precio asequible eso es lo que estamos haciendo no pretendemos hacer otro que es complejo el envite claro claro que si es complejo tenemos una rémora arrastrada no solventada en los últimos 40 años de democracia pero bueno estamos trabajando en eso estamos trabajando duramente para conseguirlo y les emplazo a que todos los grupos políticos pues intentemos llegar a los entendimientos posibles para solventar problemas que viven día a día los españoles y que están necesitando de una solución inminente por parte de la administración pública por parte de este parlamento y también por parte de las administraciones territoriales ya sean ayuntamientos y comunidades autónomas muchas gracias